hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí mi nombre es axa lópez bienvenidas a este nuevo videito hoy vamos a estar ustedes nuevamente traveseando y voy a estar pintando mi cabello y voy a estar utilizando este tinte que está por aquí ya saqué las cositas y lo que contiene eso son estas cositas dos colores de tinte se me hace bastante poquito no sé si me va a alcanzar a ver qué travesura hago esta que viene siendo como la crema pienso yo y el bliche este que es el polvito que viene este me imagino que viene siendo como algo así y voy a estar mezclando los tres voy a agregar un poco de aquel porque me parece bastante poquito de esto y pues nada voy a comenzar a desblichando mi cabello rápidamente a les cuento que corte nuevamente mi pelo lo tengo más cortito vean al principio desde el principio este el corte que quería así de chiquito y pues ya ya lo tengo y como les digo yo siempre hasta que uno logra hacer lo que quiere pues está tranquilito y pues si estoy tranquila ya con mi corte y vean cómo se ha caído bastante el color y pues así es como luce el cabellito y pues vamos a empezar ya tengo por aquí este líquido ustedes y no huele a nada de esto va a parecer que es agua pero bueno voy a aplicar este color este no es el color este es el lich el decolorante ahí está y voy a aplicar un poco de esto y bueno ya tengo lo que es la mezcla aquí y ya tengo dividido en cuatro secciones mi cabello voy a empezar con la aplicación de esto estoy este bastante indecisa no sé si ponemos el bridge aquí o aquí favorita de regreso niñas así va esto voy a irme a lavar el cabello ya yo creo que ya es suficiente y en un momento realizamos para aplicar lo que es los tintes ok 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 Así que voy a esperar unos 40 minutos y al rato les enseño cómo queda el resultado. Y pues chicas, este es el resultado del cabello. Quiero contarles que estuve utilizando más color para el cabello y fue este. Pero en sí, de verdad que no sé, está bastante económico. Pero no lo recomiendo porque siento, sentí que casi que no agarró mucho de lo que yo quería. Y miren niñas, así fue como quedó el cabello. Todo lo rosadito se volvió así este azulito. Bien bonito, me gustó bastante. Solo que pues como les digo, me faltó añadir aquí por este lado. Se ve todavía poquito rosado y faltó que el color agarrara bastante. Creo que mi error fue también que no lo dejé mucho. Ya quería quitarme eso, ya me quería bañar. Ya me sentía muy cansada de estar haciendo todo ese procedimiento. Ustedes saben que se necesita bastante tiempo. Y mucha paciencia. Pero pues así es como queda el cabello. Vean por este lado. Y aquí. Y miren, aquí está donde empieza el morado. Todavía quedó morado aquí en toda esta parte. El moradito y el azul. Según yo, iba a ser solo así este azulito. Pero vean que el color no es completamente este color. Si lo hubiese tenido más deblichado, hubiese quedado como tipo como verde. Eso es lo que yo me imagino. Y pues, estando así el cabello me gusta bastante. Ya que también se puede notar como tres colores. Y ya luego hasta que ya terminé de hacérmelo. Y me fijé que quedaba esto así. Me gustó. Entonces yo lo que hubiese hecho. Hubiese preferido hacer más que todo. Dejarme también el rosado. Tenía el morado. Y dejarme un poco de rosado. Pero ya luego lo pensé como que muy tarde. Entonces perdí la oportunidad de andar el color de tres. Aunque sí, se me ve poquito rosado. Entre morado. Y me gusta bastante que se vea así. Pero también me hubiese gustado muchísimo más. Y si hubiese visto el rosado. Que estaba bastante. Ustedes lo vieron. Estaba bastante fuerte. Y el azul. Entonces hubieran sido tres colores. Pero bueno. Ni modo. Así quedó el cabello. Me gusta. Me gusta como lo tengo. Me gusta muchísimo el color. Y pues. A ver qué otro color viene. Ustedes. Porque pienso hacerme otro color. No sé aún cuál. Pero sí me gustaría. Y pues nada. Hasta aquí. Hasta aquí este video. Hasta aquí las dejo. No las canso con tanta habladera. Nos vemos en un próximo. Adiós. Se me olvidaba algo. No olvides suscribirte. Y dejarme tu like. Te vas a hacer. Te vas a hacer. Re fin. Chao. Gracias por ver el video.